Estamos aquí a la altura de lo que es el CESA de Tlatelauquitepec, aquí está el CIS también, la escuela preparatoria, se encuentra también la Escuela Secundaria Federal Rafael Molina Betancourt. Por cierto, ayer fue la clausura oficial del ciclo escolar 2022-2023 y comienzan los preparativos, las actividades para el siguiente curso. Hay que señalar, destacar que ya se efectuaron las clausuras oficiales, pero todavía habrá algunas ceremonias de graduación, seguramente entre hoy y mañana viernes. Vamos saliendo de Tlatelauquitepec, estuvimos ya hace un ratito llegando por acá y ahorita vamos de salida, estaremos un poquito más tarde por la zona de Zacapuáxtla y más tarde a ver si nos vamos para Xochipulco o andamos por la sierra. Y pues quisimos saludarlos rapidito para desearles un excelente jueves, para que nos dejen sus mensajes, también su like, para que compartan el contenido de Interate Noticias Canal 18. Y pues que vean cómo amaneció el día de hoy, jueves, aquí en la sierra nororiental. Tenemos sol, tenemos cielo despejado, tenemos buen clima, ha estado algo de lluvia ligera, se ha estado presentando lluvia muy muy ligera por las tardes. Ya las milpas se repusieron un poquito, a ver si en un ratito más les podemos grabar un video de cómo ya la siembra de maíz se repuso un poquito con las lluvias de los últimos días y pues afortunadamente la situación ya ha mejorado. Una disculpa por el estabilizador que se va moviendo mucho, pero pues nos anda haciendo algo de maldades. Pero ahí vamos viendo el video y disfrutando este hermoso cielo, este hermoso cielo que tenemos el día de hoy. Nos han comentado también el tema de la música, del por qué metemos fondos musicales en inglés. Pero pues lo hacemos debido a que Facebook bloquea muchas canciones, incluso de Huapango, por ejemplo, el que Reque tiene derechos de autor. Hay muchas canciones de Huapango que últimamente también ya Facebook nos ha, marcado con derechos de autor. Entonces, pues hemos ido cambiando la música. Hemos conseguido una librería de canciones libres de derechos de autor, pero pues lógicamente son en inglés, aunque no le gusta a la gente, pero pues tratamos de no infringir las normas de Facebook y pues que no nos bloqueen los videos, porque cuando nos bloquean los videos lo que pasa es que tienen menor alcance, no se muestran a la gente, entonces pues no llega a muchas personas, a muchos usuarios, igual en el canal de YouTube, pues también lo bloquean y pues no tiene reproducciones. Entonces ese es el tema de ir cuidando lo que son los derechos de autor. Y ya estamos llegando aquí a la altura del hospital de Tochimpa. Vean ustedes. Y pues así vamos a terminar este primer video de hoy jueves, hoy jueves 20 de julio, pues les deseamos que tengan un excelente día y nos saludamos un poquito más tarde. Vamos a seguir grabando el trayecto de regreso hacia Capuaxla. Este pendiente es un saludo para toda la gente que es del Mirador. Ahí nos han estado escribiendo también de Tatausojico, de Tepeican, de Aguacatlán, de Tatsacuala. Un saludo para todos ustedes, que tengan un excelente día y que se la pasen bien. Y no olviden dejarnos su like, no olviden dejarnos también su comentario y compartir todo el contenido de Trate Noticias, canal 18. Excelente jueves.